hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de pokemon head gold, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez, como ven todos mis pokémones están al nivel 50 menos batichica que está el nivel 49 pero le falta muy poquito para subir el nivel así alcanzará el resto y ahora en el episodio anterior hemos sido hemos llegado a ciudad celeste y en el gimnasio nos encontramos con un recluta extranjero del team rocket igual escondió un general una pieza del generador en el gimnasio en los flotadores y fui a por y fui por la maquinaria después de vencer a ese soldado en el puente pepita el que antes era un había un desafío de entrenadores pero ahora los entrenadores están en esa ruta con casi la misma mecánica que la del puente pepita de pokémon rojo juego pero en un sitio mucho más extenso y el último hemos enfrentado a esas dos señoritas las dos al mismo tiempo y ahora nos vamos fijándonos así y si no tengo nada que ver con los otros seis entrenadores pero he esperado que estés débil tanto pelear para vencerte aquí tenemos un parásito aumenta su ataque físico vamos a ver si de un solo acabamos con él a ver si hay amate chica aumenta de nivel en el acto y aún así tiene menos ataque especial el resto de sus estadísticas y más bueno encontrar la salud más ataque físico pero no sientes cansancio pues no lo siento no haré más trampas eso espero aquí hay un entrenador guay bueno hay un objeto que me da curiosidad por suerte por suerte rico no se corte ya hemos obtenido proteínas ahora nos dirigimos ahora estamos frente a la que antes era la casa de bill un vistazo una cita pero que por qué has tenido que venir a molestarnos sabes cómo se llama la gente como tú te lo voy a decir agua fiestas y esas medallas son medallas de yoto del gimnasio yoto de yoto si tienes 8 no eres mofe pavo entonces vale ven al gimnasio te celeste soy misty la líder del gimnasio de ciudad celeste me está bajando una cita y sin querer la molestamos aquí hay un atajo para llegar a ciudad celeste un atajo todo encharcado pero atajo al fin y al cabo llegamos a la ciudad celeste ahora sí afrontar el desafío vamos a ver si alcanzamos a enfrentarnos a la líder del gimnasio bueno voy a curar para menos al menos tener a tope a mi equipo aunque sea solo un pokemon solo pp con un movimiento bien bien ahora nos vamos al gimnasio bien 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 ahora nos vamos al gimnasio este gimnasio se ve muy cambiado desde la última vez que nos enfrentamos a misty en el pokemon rojo fuego ahora parece como si fuera un lugar de natación o algo por el estilo o la futura o la futura leyenda como misty no estaba salía a divertirme un rato que que así sin más a luchar con todos los entrenadores yo soy el primero ven por mí claro adelante cual saca jorsi ni yo hablo con jet con agua y vid no no puede utilizar movimiento tipo agua gracias a que tengo la habilidad a absorber agua a ciclón muy astuto de su parte un poco de energía vamos a ver el mortisco a ver si lo clinchamos y lo pinchamos parece más bien lo derrotamos un chidra voy a colocar a electroidi el cual se le da mejor un ser tipo eléctrico acá trueno y ya está le derrotamos a ciclón le derrotamos a ciclón le derrotamos a ciclón no puede ser ahora nos vamos a enfrentar nuestras nadadoras ahora si sabes a enfrentar nuestras nadadoras no como la última vez que era para como decirlo para buscar el componente falcante en la saca a gol doc y hablo y yo abro con agua y vid vamos a tirarle vamos a las cavar a veces asoce a pesar de no ser tipo psíquico tiene ataques de tipo psíquico bueno no me va a flinchar ahora porque me va atacando despues va a spamear puro pensas hacer y yo voy a spamear puro excavar bueno hasta que gol doc lo anula ahora vamos a tirarle mortisco todo aún no cae recibimos el impacto vamos a darle mortisco y gol doc cae ya fuera del combate rindo he perdido y ahora otra vez a surfear listo listo la natación no solo importa lo rápido que se nade la elegancia la elegancia también desempeña un papel fundamental la elegancia también desempeña un papel fundamental bueno el electro hilo puede desempeñar un buen papel aquí clavo cañón lo hemos aguantado perfectamente frayó que paso con la protección no lo entiendo no lo entiendo he perdido muy elegantemente ahora ahora nos vamos que nos estrellamos con todo espero que no te intimide este lado tan espectacular que tengo vamos vamos a luchar contra betty acuai y tu turno les pagamos no no y pero tom ya no no ni 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 y ya está tocado sí que otro sí que vamos a ver si este sí que tiene caña de luz vamos usando rayo no no lo tiene menos mal no tenemos ningún tipo planta ni minutos no lo leí completamente pero vamos a hablar con ese sujeto y le chitará liar un poco de reposo en la piscina hace que tenga el ánimo por las nubes ok de acuerdo y más acá a su madrid la cual me aparece en el acto hemos visto a ver si le causamos un poquitín de daño pero retrocede pero a cambiarlo el simple hecho de sale más daño se hace un daño de recoil vamos a ver si el rayo es suficiente para acabar con asumar el sí asumar el cae porque cae la chica va ganando muchos más puntos de experiencia parece que el ánimo no es todo efectivamente ahora voy a curar para la batalla contra el ánimo y la líder del gimnasio no no otra vez ahora esto ahora sí vamos a enfrentarnos a la líder del gimnasio ya fui arriba y todos comencemos estaba esperando el más seguro que tienes muchas medallas de youtube pero no me subestimes en el absoluto un poco más de tipo agua son fuertes y ahora nos enfrentamos a mí gol dog vamos a fight y vamos a tirarle mordisco, bueno atacar primero eso va a ser un problema bueno me anula el mordisco pero puedo utilizar excavar excavar vamos a ver uy sigue muy poco baño pero igual psíquico la próxima y la próxima saco un hombro, bueno nada, utilizándolo bien no seguimos utilizando excavar uy es crítico bueno la arte del engaño bueno malo malo va a utilizar lo que es una un resabra todo vamos a excavar si agua y vio hizo lo que pudo pero voy a cambiarlo por jeffrey en caso tal que me lance un psíquico el ataque bueno bueno anulación da igual vamos a ver si utilicemos un ataque tipo agua para así recuperarnos nos curamos con los ataques del oponente pero igual nos atacan Esto va para largo, anulación, bueno, voy a utilizar, voy a sacar a Jeffy, ya no más, bueno, voy a usar pulso umbrío, estafa a favor, bueno, da igual, tenemos muy buena defensa especial, ah, nos anula el pulso umbrío, vamos a usar el psíquico, listo, ahora vamos a usar excavar en caso de que nos haga anulación, listo, esto va para largo, listo, quagsire, voy a utilizar un señuelo, aunque, ah, aunque pensándolo bien, se dio una tontería, porque utilizamos este tipo de agua, como pueda utilizar un movimiento de tipo tierra, si, efectivamente fue una tontería, hacer eso, suerte, no lo aguantamos con un solo psíquico, voy a colocar a batichica, para que así no le afecte el terremoto, no afecta, voy a hacer un cambio, con un daño, bueno, utiliza amnesia, que malo, bueno, vamos a dejarlo por hoy, y otro día continuamos, eso, es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete, subo videos todos los días de acuerdo a dolar y a mi canal, antes de despedirme, voy a enviarles saludos a Garbi7na, Matsuyungamer, Mati309, e Historias de Terror con Uncowilly, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!